Hace unas semanas os traía un vídeo comparando tres refractores de entre 300 y 400 milímetros de distancia focal y una relación focal de entre f4,5 y f5. Hoy vengo a traeros la elección, el unboxing y la review del tubo óptico escogido. Y quiero aprovechar para agradecer a todos vuestra colaboración y propuestas. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Finalmente me he decantado por el TS-OPTIC 76EDPH. Era el que mostraba una relación focal más favorable y luminosa con su f4,5 y sus 342 milímetros de focal para poder captar mejor las grandes zonas de nebulosas del cielo. A diferencia del 72ED de la marca Skywatcher, este es un triplete de tres elementos, más el reductor y aplanador de tres elementos más. Estamos ante un refractor apocromático con lente FPL53 y a priori una mejor corrección de imagen que ese 72ED. Aunque pasamos de gastarnos unos 600 euros a 1200. Sin embargo, podía haber escogido el SPRIT 80ED, con maleta y por solo unos 300 euros más. Pero esa maleta no me sirve de mucho al montarle los accesorios y tendría que modificar la base. Aparte, pasaríamos de una relación de f4,5 a una f5 y algo más de distancia focal. Cuando lo que priorizo es que sea luminoso, bien corregido y con un campo generoso. Y para finalizar, lo que me tiró para atrás sin duda fue la cola de Milano integrada en el cuerpo, limitando la posibilidad de montaje de accesorios. Pues bien, como diría el dermatólogo, vamos al grano. Así que dentro unboxing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta montura para astrofotografía debería soportar el doble del peso del equipo para que trabaje holgadamente. O sea, en este caso, sin contar con el peso de la cámara y demás material, ya deberíamos irnos a poder trabajar con unos 7 kilos mínimo para ir bien. Pero eso es para las monturas convencionales. En el caso de la Star Adventure ya es una montura diseñada específicamente para astrofotografía, y nos fiamos de esos 5 kilos que reseñan desde la misma marca y corroborados por muchos usuarios. El corrector de tres elementos tiene un factor de 0,82 por, con el que conseguimos esos 342 milímetros de focal y la relación de f4.5, y posee una distancia de trabajo Back Focus de 55 milímetros. Pues como mencioné, este refractor será la base de mi setup de campo amplio, formado también por el enfocador EAF de la marca ZWO, el Asier Plus y el nuevo tubo guía mini de 30 milímetros, 120 milímetros de distancia focal y f4 de ZWO con un peso de 500 gramos. Me parecía inapropiado utilizar el tubo guía del unático EZG60 de 230 milímetros de focal y con el doble de peso. Cuanta más relación y distancia focal tenga nuestro tubo guía, será mejor a priori para un fino y correcto guiado, pero trabajando a 342 milímetros en el tubo principal, creo que va a ser más que suficiente con los 120 milímetros del mini de ZWO. Pues vamos a montar el setup. Empezaremos con el enfocador EAF. Para montar el enfocador retiraremos la perilla izquierda, la que no lleva el ajuste micrométrico. La otra, de todos modos, al montarlo quedará inutilizada. Una vez la perilla fuera, miramos de las piezas de acople flexible, la que se adecúe al diámetro de la varilla interna y la montamos y fijamos, dejando un ligero espacio para evitar fricciones. Montamos la pletina sin fijarla del todo y acoplaremos el EAF fijado en el otro extremo del acople flexible y a la pletina de sujeción. Y por último, fijaremos la pletina. Tenemos claras las ubicaciones del enfocador y del tubo guía. Nos falta ver dónde colocaremos el ASI Air Plus. Pues aprovechando el ASA con múltiples opciones, creo que es el lugar indicado. Aprovechando un tornillo de un cuarto de rosca Whitboard para cámaras fotográficas que compré hace unas semanas para otra configuración que veréis en otro vídeo. Ya tenemos montado el setup. Para finalizar, solo veremos cómo queda el acople del reductor aplanador al tubo y a la configuración de la ASI 294MM Pro con la rueda portafiltros. Los más avanzados y observadores verán un error en esta configuración de la cámara que vamos a tratar en otro vídeo. No recuerdo qué tenía en la cabeza cuando monté la cámara con la rueda y los espaciadores, pero podría incluso ser la causa por la que tuviera a los en la primera sesión que realicé en dos de los filtros, pero como no es el tema de este vídeo, por ahora lo dejamos. Como comenté en el vídeo comparativo, casi prefiero que no lleve maleta y para guardar el equipo con el enfocador montado, pedí una bolsa genérica para refractores cortos de la marca Geoptic. Viene muy acolchada y se ve de muy buena calidad, pero al tener el enfocador EAF montado nos encontramos con el mismo problema que si el refractor nos hubiera venido con maleta, que no cierra, por lo que he tenido que cambiarla por otra. En este caso de la marca agurida y no tan acolchada, aunque dentro de la base he puesto plástico de burbujas, pero al menos con esta nos cabe perfectamente. Tanto el tubo como la bolsa lo podéis encontrar en nuestra tienda amiga de Telescopio Manía. Tenéis los enlaces directos en la descripción y recordad que si contactáis con ellos y decís que sois suscriptores del canal tendréis mejores precios. Y con el setup de campo amplio preparado y configurado solo nos quedan esperar cielos despejados, que ahora empezamos a tenerlos, pero ahora el problema es la niebla, que cuando se pone aquí igual no la sacas en un mes. Así que nada, seguimos esperando para traeros esas sesiones de prueba de material porque ya se nos están acumulando los proyectos. Hasta entonces, gracias por vuestro apoyo, vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.